Debe y sale si tengo dinero No tengo dinero ¿Quieres ganar dinero? ¿Quién es usted? ¿Conorrea cómo entró a mi casa? Yo te tengo la solución ¡Mamá, mi ladrón! No, 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 tranquilo, ¿quieres ser influencer? No quiero ¿Pero quieres ganar dinero? Sí Pues siendo influencer vas a poder ganar mucho dinero ¿Qué debo hacer? Bueno, yo te voy a ayudar, es muy sencillo ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro ¿Cuánto es dos más dos? Ocho, creo Excelente Este muchacho tiene mucho potencial Te acabas de ganar una placa de cien mil suscriptores ¡Ya eres todo un influencer! Sí, está bien ¿Pero cuándo es que voy a ganar dinero? Ambicioso Increíble Este muchacho tiene todas las características de un influencer ideal ¡Te acabas de ganar otra placa de plata! No entiendo Bueno, ahora que tienes dos placas ¿Qué es lo que piensas hacer, señor influencer? No sé Voy a regalar mercados Y también puede que me graben No puede ser Me siento completamente orgulloso Te acabas de ganar un título de comunicador social Sí, está bien Tengo una placa Dos placas Un diploma ¿Pero yo qué hago con esto? No tengo dinero Necesito dinero Quiero engañar Estafar No te conformes Bueno Te voy a regalar unas clases con la maestra de la estafa ¡Ay, guapuritas! Ah, no, me equivoqué Yo ya contigo no era Nunca más voy a soltar tu mano Nunca más Sé que Dios me mandó ¿Aló? ¿Aló? ¿Con la reina de la estafa? Sí Habla con Luisa Fernanda Olebo No es lo que hago con la maestra de la estafa No es lo que hago con la maestra de la estafa No es lo que hago con la maestra de la estafa Gracias.